Hola, soy Patri de 18 Pétalos y seguimos respondiendo a preguntas que nos habéis hecho sobre bodas y ramos de novia. Una de las más interesantes fue, me caso en agosto y quiero un ramo con peonías. ¿Esto es posible? Pues lamentablemente no, no es posible porque la temporada de peonías acaba ahora en julio, así que en agosto no va a haber. Y en el hipotético caso a que se pudiese conseguir alguna importada, por el calor, no van a durar, no van a durar todo el día. Pero no te preocupes que tenemos alternativas. ¿Qué alternativas? Pues por ejemplo las rosas de jardín o rosas inglesas. ¿Por qué? Porque es una flor con mucho pétalo, con un aspecto muy sofisticado también, hay algunas variedades espectaculares y que van a quedar con un aspecto muy similar al de la peonía. ¿Otra alternativa? Las peonías preservadas, que sabéis que es un producto súper novedoso, pero nosotras las tenemos, así que si tu ilusión es casarte con un ramo de peonías, no te preocupes que podemos crear uno espectacular con flores preservadas. Agradecemos muchísimo vuestras preguntas, así que si tenéis alguna más, no dudéis en escribirnos comentario.